Y ahora, esta quinta división de la Maratón por Campegue de Carpalla de la Sierra, de Chiverny, que no veías, por ver que lo habéis hecho, vemos que la de Chiverny ha sacado sus efectividades, ha sido increíble, ha visto a los talones hoy aquí, ha marcado una diferencia brutal, con el Chiverny y bueno, nos ha disfrutado de este recorrido. A ver que el recorrido de aquí estaba un poquito complicado, pero recién no estaba nada más raro, pero bueno, yo creo que solo me aporta a gente que me aporta la clínica, me aporta el morgue en la calle, es un momento de disfrutar, o de que está aquí con un poquito más húmedo, se ha hecho complicado, ya no ha estado demasiado técnica, o no ha estado yo superando todo bien. Bueno, ¿qué le dice el recorrido que ha probado por aquí la organización en la zona de la Sierra, en la Sierra de la Sierra de la Sierra de Sevilla? ¿Te ha gustado o no? Sí, aquí un recorrido que ha quedado, me ha estado. Bueno, ¿la veremos por aquí el año que viene, en lo que será CUPAS de España, esta prueba? ¿La veremos o no? Sí, la veremos. Bueno, pues ahí la tenemos, Conchi que firma su participación el año que viene, enhorabuena, primera clasificada de esta quinta edición, Gracias por ver el año que viene,